Música Nosotros somos un restaurante con un concepto diferente, cálido, ameno. Somos 50% comida vegetales y 50% proteína animal. Música Comenzó todo con la idea de hacer un restaurante de comida que nos gustara a todos y que fuera accesible a todos. Y nació el Ciervo Hielo con esta idea. Música Música Mi nombre es Camilo Ramírez, yo soy uno de los cocineros del Ciervo Hielo. Música La idea de este restaurante partió de hacer un lugar que sea 50% vegetariano y 50% de proteína animal para darle un poco más de importancia a los vegetarianos y no bajarlos a un lado como lo hacen en la mayoría de lugares. Música También nos basamos mucho en precios asequibles a la gente, es hacer comida con técnicas de vanguardia y hacer comida muy buena, pero hacerla a precios que todos podamos realmente consumir. Música 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 Mi nombre es Alexander Torres, trabajo acá en la parte también de cocina y manejo la parte de la música y sonido. Música 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 novedosa, vanguardia, un poco funky, queríamos también como crear esa parte de ambiente que fuera como decía antes agradable y con el concepto no muy relajado, buscamos que sea un poco de bajo perfil la música, que no sean como beats comerciales ni nada de eso y que sea más que todo acorde a lo que hacemos con la comida, que sea música que creemos que se echa con el corazón y que sea bonito más que todo. Música 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 Música